La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 21 de noviembre del 2022, memoria obligatoria de la presentación de la Santísima Virgen María, común de Santa María Virgen, salterio correspondiente al lunes de la segunda semana. En este día, en que se recuerda la dedicación, el año 543, de la iglesia de Santa María la Nueva, construida cerca del Templo de Jerusalén, celebramos junto con los cristianos de la iglesia oriental, la dedicación que María hizo de sí misma a Dios. En Hora con el Corazón Radio, queremos saludar a nuestra directora de espiritual de Hora con el Corazón Radio, la Madre Rosa Inés y a todas las hermanas de la comunidad, hermanas dominicas, hermanas dominicas de la presentación de la Santísima Virgen María, desde su congregación en Lima, Perú, y que se extiende en todo el mundo. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen, antífona del Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entraten su presencia con víctores. Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen. Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen. Himno María, pureza en vuelo, Virgen de vírgenes, danos la gracia de ser humanos sin olvidarnos del cielo. Enseñanos a vivir, ayúdenos tu oración, danos en la tentación, la gracia de resistir. Honora la Trinidad por esta limpia victoria, y gloria por esta gloria que alegra la cristiandad. Amén. Inclina tu oído hacia mí, Señor, y ven a salvarme. Antífona del Salmo 30, primera estrofa. Súplica confiada de un afligido. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme, guíame, sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes. Pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción, velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina tu oído hacia mí, Señor, y ven a salvarme. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Antífona del Salmo 30, segunda estrofa. Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Mi vigor decae con las penas. Mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí, y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persigen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Antífona del Salmo 30. Tercera estrofa. Bendito sea el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes, de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amad al Señor fieles suyos. El Señor guarda sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Señor, haz que camine con lealtad, enséñame. Porque tú eres mi Dios y Salvador. Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Exhortación sobre el camino de salvación. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como a nosotros. Crezca vuestra gracia y paz por el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Su divino poder nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad, dándonos a conocer al que nos ha llamado con su propia gloria y potencia. Con eso nos ha dado los inapreciables y extraordinarios bienes prometidos, con los cuales podéis escapar de la corrupción que reina en el mundo por la ambición, y participar del mismo ser de Dios. En vista de eso, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la honradez, a la honradez el criterio, al criterio el dominio propio, al dominio propio la constancia, a la constancia la piedad, a la piedad el cariño fraterno, al cariño fraterno el amor. Estas cualidades, si las poseéis y van creciendo, no permiten ser remisos e improductivos en la adquisición del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no las tiene es un segato miope que ha echado en olvido la purificación de sus antiguos pecados. Por eso, hermanos, poned cada vez más ahínco en ir ratificando vuestro llamamiento y elección. Si lo hacéis así, no fallaréis nunca, y os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor os ha llamado con su propia gloria y potencia, y os ha dado los inapreciables y extraordinarios bienes prometidos, con lo cual podéis participar del mismo ser de Dios. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo, con lo cual podéis participar del mismo ser de Dios. Lectura patrística De San Agustín Obispo y Doctor de la Iglesia Sermón número 25 Dio fe al mensaje divino y concibió por su fe. Os pido que atendáis a lo que dijo Jesús, el Señor, extendiendo la mano sobre sus discípulos. Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre que me ha enviado, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por ventura no cumplió la voluntad del Padre la Virgen María, ella que dio fe al mensaje divino que concibió por su fe, que fue elegida para que de ella naciera entre los hombres el que había de ser nuestra salvación, que fue creada por Cristo antes que Cristo fuera creado en ella. Ciertamente cumplió Santa María con toda perfección la voluntad del Padre. Y por esto es más importante su condición de discípula de Cristo que la de Madre de Cristo. Es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser Madre de Cristo. Por esto María fue bienaventurada, porque antes de dar a luz a su Maestro, lo llevó en su seno. Mira si no es tal como digo. Pasando el Señor, seguido de las multitudes y realizando milagros, dijo una mujer, dichoso el vientre que te llevó. Y el Señor, para enseñarnos que no hay que buscar la felicidad en las realidades de orden material, ¿qué es lo que le respondió? Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De ahí que María es dichosa también, porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún, guardó en su mente la verdad de Cristo. Cristo es la verdad. Cristo tuvo un cuerpo. En la mente de María estuvo Cristo la verdad. En su seno estuvo Cristo hecho carne, un cuerpo. Y es más importante lo que está en la mente que lo que lleva en el seno. María fue santa. María fue dichosa. Pero más importante es la iglesia que la misma Virgen María. ¿En qué sentido? En cuanto que María es parte de la iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, un miembro supereminente, pero un miembro de la totalidad del cuerpo. Ella es parte de la totalidad del cuerpo y el cuerpo entero es más que uno de sus miembros. La cabeza de este cuerpo es el Señor y el Cristo total lo constituyen la cabeza y el cuerpo. ¿Qué más diremos? Tenemos en el cuerpo de la iglesia una cabeza divina. Tenemos al mismo Dios por cabeza. Por tanto, amadísimos hermanos, atended a vosotros mismos. También vosotros sois miembros de Cristo, cuerpo de Cristo. Así lo afirma el Señor de manera equivalente cuando dice, Estos son mi madre y mis hermanos. ¿Cómo seréis madre de Cristo? El que escucha y cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Podemos entender lo que significa aquí el calificativo que nos da Cristo de hermanos y hermanas. La herencia celestial es única y por tanto, Cristo, que siendo único no quiso estar solo, quiso que fuéramos herederos del Padre y coherederos suyos. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido con un traje de gala como novia que se adorna con sus joyas. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque me ha vestido con un traje de gala como novia que se adorna con sus joyas. Oremos. Te rogamos Señor que a cuantos hoy honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María nos concedas por su intercesión participar como ella de la plenitud de tu gracia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.